Presentación de inversión inmobiliaria utilizando un enote, cálculo de compra de vivienda frente a alquiler. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en una nota. Si tiene acceso a una nota, le gustaría seguirla. No está obligado a hacerlo, pero si lo desea, estamos en el icono del labo izquierdo, problemas de práctica. Tap down en la pestaña 7100, casa, compra versus alquiler cálculo también tenga en cuenta, cuando use una nota, mire la herramienta lector inmersivo, las presentaciones que también están en el área de texto, el mismo nombre, el mismo número, pero con transcripciones, transcripciones que se pueden traducir a varios idiomas diferentes y escuchar o leer en ellos. Al cerrar el icono obtuvimos nuestra información en los cálculos de la parte superior, y en el escenario de abajo, estamos analizando el tipo de decisión de compra de vivienda frente al alquiler. ¿Sería mejor, desde el punto de vista financiero, tomar la decisión de comprar frente a la de alquiler? Ahora, tenga en cuenta que estamos viendo esto puramente desde una perspectiva financiera, y luego podría tener en cuenta la perspectiva personal, y tratar de cuantificar eso también en términos de simplemente, lo que le haría sentir mejor viviendo en una casa comprada o en una casa alquilada. Y tratar de tener en cuenta eso. Pero lo estamos viendo aquí desde esencia, un escenario de inversión, de una manera similar a como lo haríamos para un tipo de situación comercial, si invirtieran en un artículo grande, como un equipo grande o algo así, algo que va a tener un impacto y a múltiples períodos en el futuro. La forma típica en que lo haremos es tratar de desglosar los flujos de efectivo, los flujos de efectivo relativos entre las dos decisiones, y luego usar nuestros cálculos de valor presente para determinar la tasa de rendimiento, y si esa tasa de rendimiento sería algo con lo que estamos satisfechos con hacer la inversión inicial. Por lo general, aquí, si desglosamos esto, estamos en un escenario de alquiler, y estamos pensando en invertir en algo, una casa que sería similar a invertir en un equipo, y en un lado comercial de las cosas, terminamos con un flujo inicial. Así que se obtiene la salida inicial, que sería el pago inicial en general, y luego se produce un cambio en las entradas, un cambio en los pagos que se producen después del alquiler en comparación con el coste de los pagos que se hacen en el lado de la compra. Por lo tanto, puede observar el cambio en los pagos a lo largo del periodo de tiempo, digamos los 30 años, o el tiempo que espera mantener la casa. Y luego lo que es mucho más complicado, o puede ser un problema, con respecto a la casa, es que vamos a terminar con ese punto final en el que todavía tenemos el valor de la casa, que esperamos que aumente, lo cual es un poco complicado, porque obviamente, si tienes una inversión en un proyecto de capital, y estás invirtiendo en una carretilla elevadora o algo así, por lo general, se espera que se deprecie o baje de valor, lo que se puede estimar, en general, posiblemente con bastante precisión. Se puede dar una idea decente de lo que se va a depreciar cuando se observa el valor de la propiedad que esperamos que aumente, que es una de las principales razones por las que estamos invirtiendo en ella en primer lugar, puede ser difícil saber cuál será la inversión de capital, por lo que vamos a tener que tener en cuenta eso, porque eso va a ser una gran entrada de efectivo al final. Ahora, al pensar en este tipo de cosas, también hay que darse cuenta de que, al pensar en este tipo de cosas, el capital va a ser uno de los componentes más grandes de esto, y es parcialmente uno de los componentes más grandes, porque vamos a aprovechar mucho de lo que estamos haciendo aquí con un préstamo, y eso significa que si las cosas salen bien, obviamente eso puede ser bueno, si las cosas se ponen mal, el mercado baja, ese apalancamiento puede tener un multiplicador que nos jugaría en contra, ¿no? Entonces, debido a ese tipo de situación, también hay que tener en cuenta la liquidez de estos, de esto también, porque cuando pensamos en el valor que posiblemente sube, y los activos que suben, también tenemos que considerar el hecho de que no tenemos acceso a él hasta que realmente vendamos la propiedad o conseguimos, de alguna manera, una refinanciación de la misma con el fin de acceder a ese incremento del valor. Así que tendremos que tener eso en cuenta a medida que avanzamos en el proceso. Ahora bien, tenga en cuenta también que este es un tipo de cálculo complejo, porque los impuestos estarían involucrados, las estimaciones están involucradas. Por lo tanto, también tendría que personalizarlo según sus circunstancias particulares. Puedes hacerlo más detallado o menos detallado. Haz diferentes tipos de suposiciones a medida que pienses en ello. Pero la idea general es descomponerlo en una especie de flujos de efectivo. Hacemos esto en Excel. Así que puedes trabajarlo en Excel si lo deseas, o simplemente usar la plantilla de Excel para ver si puedes personalizarla para que funcione por tu cuenta, sea cual sea tu propio escenario, al menos comienza allí. Ese es un punto de partida. Así que nuestras suposiciones que vamos a hacer, si construyéramos esto en Excel, una vez que tengamos estas suposiciones configuradas, entonces podemos cambiar esas suposiciones y con suerte luego configurarlas de tal manera que podamos ajustar toda la hoja de cálculo de Excel simplemente cambiando las suposiciones, y luego podemos ejecutar diferentes escenarios, lo cual sería genial. Así que vamos a decir el precio de compra. Vamos a empezar con un gran precio de compra. Tenemos los 750.000 en la compra, conseguimos el alquiler inicial, lo que significa que vamos a decir que el alquiler que estamos pagando va a ser el 2000, así que 2000 al mes, por 12 o 24.000. Ahora observe que esto puede ser un ejemplo extremo. Es posible que esté pensando en una situación de alquiler, en la que la situación de compra de una vivienda es diferente, tamaño y demás, y lo tenga en cuenta. Pero esto es a lo que vamos, estas son las suposiciones con las que comenzaremos, lo que hará un tipo de ejemplo más extremo. Pero luego puedes ajustar estas suposiciones si lo deseas. Entonces vamos a tener la tasa de crecimiento de los alquileres. Por lo tanto, es posible que desee pensar en la tasa de crecimiento de los alquileres, en esencia, como inflación. Así que, básicamente, esperarías eso año tras año. Si tienes un contrato de arrendamiento anual, tal vez aumentaría por la inflación, que sería como del 1 al 3% en tiempos malos o inflacionarios. Podría subir más que eso, pero podría considerar algún aumento debido, por ejemplo, a la inflación, etc. Y luego la tasa de crecimiento de la propiedad, vamos a decir que es del 2%. Ahora la tasa de crecimiento de la propiedad es otro factor confuso. Se podría pensar que también aumentaría, al menos de manera comparable con la inflación. Pero dependiendo de la zona en la que te encuentres, es posible que estés invirtiendo allí porque crees que va a subir a un ritmo más alto que eso. Por lo tanto, podría variar la tasa de crecimiento de la propiedad. Vamos a mantenerlo igual aquí. También hay que tener en cuenta que esa tasa de crecimiento va a ser muy importante, porque vamos a aumentar nuestro crecimiento aquí, básicamente nuestro retorno sobre los 750.000 dólares, aunque solo vamos a poner una parte de él y tener un préstamo de 600.000, por lo que vamos a obtener un rendimiento de una cantidad mucho mayor, si hay un aumento debido al apalancamiento, la financiación, de lo que de otra manera hubiéramos podido obtener con la cantidad de dinero que tenemos actualmente. Así que, de nuevo, si eso funciona en nuestra contra, ese efecto de apalancamiento, efecto multiplicador, si el mercado baja, puede tener un efecto negativo de disminución. Entonces tenemos el seguro, vamos a decir que es de 700 y el mantenimiento, estas van a ser cosas que vamos a tener que pagar cuando compremos la casa, cuando alquilemos la casa, es bastante sencillo. Solo pagamos el alquiler. Nosotros no. Es posible que tengamos algún tipo de seguro de inquilinos, pero podemos agregarlo al precio del alquiler y demás y luego, y luego, realmente no tenemos ningún mantenimiento, o no tenemos ningún otro tipo de costos de los que tengamos que preocuparnos, por lo general. Así que eso será bastante sencillo. Por lo tanto, nos centraremos en los flujos de caja relacionados con el lado de las compras, el crecimiento de los gastos, es decir, es como la tasa de inflación de nuevo. Esperamos que los gastos sean más costosos con el tiempo debido a la devaluación del dólar. Así que mantendremos todo esto en un 2% de estas tasas de crecimiento, y se podrían variar, pero las mantendremos ahí por ahora, la tasa impositiva marginal. Recuerde que la tasa impositiva marginal es su tramo impositivo más alto. Así que va a haber varios tramos impositivos en los que pagarás impuestos. Si eliges el tramo impositivo promedio, es como el promedio que pagas. Pero cualquier diferencia en sus impuestos cambiará en el tramo impositivo más alto, el tramo marginal, el tramo más alto, la tasa de ganancias de capital. Si tenemos que pagar ganancias patrimoniales. Normalmente, las ganancias de capital son a diferentes tasas. Actualmente están debatiendo si aumentar o no. Siempre hay un debate para cambiar o aumentar las ganancias de capital. Puede o no tener un impacto para la compra de una vivienda, porque es posible que esté enfermo de obtener la exclusión, lo que podría eliminar las ganancias. Pero si estás sujeto a ganancias, entonces podrías tener una situación en la que las ganancias van a ser diferentes a tu tasa marginal, generalmente más bajas que tu tasa marginal. Vamos a decir que el 15% aquí. Impuestos a la propiedad, 1.5% Esto estará sujeto a su estado y área local. Donde quiera que esté su estado y local, ¿cuál es el promedio de los impuestos sobre la propiedad? ¿Cómo aumentan los impuestos a la propiedad en esa área a medida que los valores suben en el área? Vamos a suponer que a medida que el valor de la propiedad sube, van a reevaluar la propiedad y van a cobrar más impuestos sobre la propiedad, y luego los gastos de venta van a ser del 7% que entran en impacto o efecto cuando vendemos la propiedad, vamos a imaginar cuando la vendemos, vamos a tener que tener en cuenta el 7% que va a ser el costo de venta, los montos del préstamo van a ser los 600.000, lo que significa que ponemos el 20% si es un 750.000 por 2. Si tuviéramos esa cantidad de financiamiento, 600.000 podríamos tener varios préstamos que necesitaríamos, o algo así, pero lo vamos a mantener en el financiamiento de 600.000, 7% a la tasa de interés de los plazos del préstamo de financiamiento a 30 años. Entonces, dada esa información, vamos a hacer algo de esto, esta información de préstamos bastante rápido, porque hemos trabajado en los préstamos en presentaciones anteriores. Así que les mostraré los cálculos aquí. Obtuvimos los pagos de los préstamos en base a esta información, usando el cálculo del PMT, sería el 399.181, tenemos los pagos anuales, que simplemente sería ese número por 12. Entonces, estoy pagando 399.1.81 por 12, tendríamos los 47.902 y el capital inicial, la diferencia entre, o en esencia, el 20% de los 750 serían los 150.000.000, ese es nuestro pago inicial inicial. Luego podemos construir una tabla de amortización, que hemos visto en el pasado a partir de estos datos del préstamo, los 600.000 por adelantado, ese es el monto de nuestro préstamo, los pagos al 399, dos intereses que se calculan en función del 7%, y luego el préstamo disminuye de periodo a periodo, mes a mes. Una vez que tengamos esta configuración, debería estar totalmente amortizada. Y no voy a entrar en el cálculo de ello en detalle. Lo hemos visto en el pasado, pero si tenemos nuestra tabla de amortización, que parece intimidante, pero hacerlo en Excel, no está tan mal. Debería estar totalmente amortizado a los 30 años. Ahora, una cosa que se podría hacer con esa tabla, es tratar de dividirla en un cálculo año por año, lo que hemos visto en el pasado. Una forma de hacerlo es con una tabla dinámica. Así que ahora que tenemos los años desglosados, puedo desglosar eso usando una tabla dinámica para el cálculo año a año, que nos da un buen resumen de la información año a año, las salidas totales, los pagos que estamos haciendo, que son bastante significativos porque tuvimos una compra grande, la suma de los intereses, y luego la reducción del préstamo, y luego el saldo del préstamo al final de cada año. Ahora tenemos esto desglosado en un marco de tiempo de 30 años, en lugar de mes a mes, 360 periodos. Así que ahora pensaremos en esto año tras año, sobre la base del flujo de caja. Así que ahora tenemos la información para pensar en el flujo de caja. Ahora, cuando miramos el proceso de alquiler, es bastante sencillo. Vamos a pagar 24.000 cada uno cada año. Si pensamos en la compra, en realidad todavía tenemos una cantidad más alta que vamos a pagar que esa, pero debido a que vamos a aumentar el valor de la propiedad, con suerte el capital aumentará, entonces aún podría beneficiarse durante un periodo de tiempo más largo, y ese será solo nuestro punto de partida. A continuación, puede ajustar este escenario después de eso. Quiero decir, a menudo, mucha gente dirá que básicamente no deberías invertir en algo si el alquiler es equivalente, o algo así. Pero para que pudieras, de nuevo, cambiar el escenario, lo que significa que esperarías que si pones 150.000 por adelantado, tus pagos serían equivalentes, al menos o más bajos, posiblemente a lo que pagarías en un alquiler equivalente. Y de nuevo, hicimos una especie de ejemplo extremo aquí, donde todavía estás pagando una cantidad sustancial más, porque posiblemente las propiedades son diferentes en tamaño y así sucesivamente. Pero aún podría, con el tiempo, se puede ver cómo podría igualarse dado el hecho del valor de la propiedad. Así que, de nuevo, echaremos un vistazo a eso en un segundo. Podría cambiar el escenario, si elige un punto posterior, lo que hacemos en el problema de práctica de Excel. Así que puedes ver diferentes resúmenes de la misma. Entonces podemos mirar el valor de la propiedad. Ahora, este va a ser el mayor impacto o aumento que esperamos, porque el valor de la propiedad está valorado actualmente. Cuando lo compramos 750 mil y se aumentara solo un modesto 2% por año, que sería como un cálculo de inflación, entonces podemos ver que el aumento cada año sería el 750 veces el 1.02 o 102%. 1 más 2% serían los 765 en el año 2 o en el año sí, y el año en que lo compramos, año 0. Así que después de un año, 765 y luego si lo multiplico por 1.02 780 y así sucesivamente. Por lo tanto, puede ver que el valor de la propiedad aumenta, dada la inversión sustancial, de manera bastante sustancial. A pesar de que solo lo estamos aumentando en un 2% al año, obtenemos ese gran aumento. Una vez más, este va a ser un lugar en el que estamos asumiendo que va a aumentar. Eso va a requerir su experiencia en términos de cuál cree que será la tasa de aumento en la compra, por lo que luego podemos pensar en cuál será el flujo de efectivo relacionado con la situación de compra después de que lo compre, lo cual puede ser complejo, porque no es simplemente el pago de la hipoteca, porque vamos a tener otras cosas que están involucradas y somos dueños de la propiedad en lugar de alquilarla. Entonces, lo que va a ser el flujo de caja antes de impuestos, también habrá implicaciones fiscales en las que pensaremos, pero antes de impuestos en relación con la compra. Así que en el primer año, tenemos los impuestos a la propiedad, que vamos a decir que van a ser el valor de la casa, que tenemos aquí en 757, 50.000 veces la tasa del impuesto a la propiedad, que dijimos, era .1.5 por .1.5. Entonces, eso sale a los 11, 250, el seguro, dijimos, comenzó en 700 el mantenimiento es de 800 los pagos del préstamo, dijimos, son 47.902 que no es el pago mensual, es decir, un año anual. Así que ese es el pago mensual multiplicado por 12, y eso nos da un total de 11, 250, los 700, los 800, los 47, 902 de los 60, mil 6, 52 que esperamos que cambien con el tiempo, el impuesto a la propiedad va a ir arriba porque nos llevamos el 1,5 por ciento del aumento del valor de la propiedad. Es posible que eso no suceda en su ubicación en particular, pero con el tiempo, pensaría que el gobierno estatal y local puede reevaluar su propiedad de vez en cuando para determinar el valor actual de la misma, y posiblemente luego aumentar sus impuestos sobre la propiedad. Así que vamos a aumentar eso a medida que aumente el valor de la propiedad. Podría ver cuáles serían las regulaciones en su estado y área local en particular. En este sentido, los seguros y el mantenimiento se incrementaban en lo que considerábamos, en esencia, inflación. Por lo tanto, estos se están aumentando en un 2 por ciento en cada periodo de tiempo, los pagos del préstamo son los mismos porque fijamos los pagos del préstamo, la ruptura entre el interés y el capital difiere a medida que avanzan los pagos del préstamo. Sin embargo, los pagos son los mismos. Entonces, en términos de flujo de caja, serán los mismos. Estamos en los 60.000907, así que si seguimos bajando todo el tiempo, tenemos entonces nuestro flujo de caja con respecto a los 30 años de ser propietario de la casa, que luego podemos comparar con el alquiler. Pero también tenemos que tener en cuenta los impuestos, que pueden ser significativos, así como las dos grandes deducciones fiscales que podríamos tener por ser propietarios de la vivienda son el impuesto sobre la propiedad y los intereses. Son impuestos complicados. Entonces, este es un escenario simplificado de un par de cosas que debes tener en cuenta, si estás alquilando, probablemente tengas una deducción estándar, en comparación con si estás comprando, estas dos cosas pueden empujarte a tener una deducción detallada. Pero solo porque, por ejemplo, en este primer año, si tuvieras 51.807, de repente, sabes que puedes detallar, eso sería genial, pero la brecha entre la cantidad de la deducción estándar, y la deducción detallada es una en la que realmente no estás obteniendo el beneficio por esa brecha, es decir, si estabas sustancialmente por debajo de la deducción estándar, y te tomó 10.000, digamos 5.000 dólares para poder detallar, a pesar de que estás tomando 51.807, del total de deducciones detalladas. Es realmente más bajo que eso por la brecha entre el estándar, y el detallado como un 5.000 del que estábamos hablando allí entre la diferencia, porque habrías obtenido la deducción estándar aún te habría dado ese nivel de deducción sin detallar. Por lo tanto, la única manera de resolver esas diferencias es realmente ejecutarlo, o la mejor manera, creo, de obtener software de impuestos, ejecutar el software de impuestos con las deducciones, y sin mirar la diferencia y ver si puede averiguar por qué esas diferencias se están viendo afectadas. Un gran componente sería, si no estás detallando para luego estar detallando, entonces toma esa diferencia en consideración. Otro punto importante es esto, los impuestos a la propiedad son impuestos estatales y actualmente, podrían limitar el este es otro gran tema discutible. ¿Deberían deducirse los impuestos estatales de la FED? ¿Cuánto deberían ser porque causan influencia del gobierno en los estados, etcétera? Por lo tanto, podría tener un tope. Lo limitamos aquí 10,000 a dólar si tiene un impuesto estatal sustancialmente grande, digamos que se encuentra en áreas de gran costo como Nueva York o California o algo así, entonces eso podría ser un límite sustancial que limita la cantidad de deducción que de otro modo tendría. ¿Bien? Entonces, dadas esas advertencias, vamos a decir que el impuesto a la propiedad era deducible, pero lo limitamos 10,000 a dólar, así que vamos a limitar el impuesto a la propiedad a 10,000 el interés, vamos a decir que es el 41,807, esto viene de nuestra tabla que obtuvimos de la tabla pivote de arriba. No se trata de los pagos totales, sino de la parte de los intereses. 41,807, observe que la parte de interés disminuye con el tiempo, significativamente una vez que llega al final del periodo de préstamo. Entonces, aunque los pagos sean los mismos, sus deducciones de intereses van a ser mucho más bajas para ese beneficio. Así que hay que tenerlo en cuenta. Cuando miras la inversión a largo plazo que tienes, tienes la gran deducción por adelantado, va a ser mucho menor si la mantienes en 30 años. Así que si sumas esos dos, estos son los dos conceptos que podrían ser deducibles de impuestos. Y luego vamos a multiplicar eso por nuestra tasa impositiva marginal, que es nuestra tasa impositiva más alta, el 25%, no el promedio, porque esto es un diferencial. Podría ser un poco más complejo que eso, porque podría afectar a los múltiplos, podría empujarlo a una tasa impositiva más alta, o algo así, o a una tasa impositiva más baja. Pero 51.807 por 2, 5 va a ser 12,12.009. 51 así que vamos a decir, supongamos que tuvimos estas salidas en la parte superior, y luego, cuando obtengamos nuestros impuestos, vamos a obtener una entrada, en esencia, o reducción de impuestos, de beneficio de flujo de efectivo de 12,952, lo que significa que el flujo de efectivo neto que tomamos en consideración sería la diferencia entre esos dos. En otras palabras, el primero fue nuestro flujo de caja antes de impuestos, que calculamos en 6,652 para el primer año menos el beneficio que obtuvimos de que vamos a recuperar, o reducir nuestros impuestos en 12.952, lo que nos va a dar 47.7, si restamos esas dos columnas hasta el final. Esto nos dará nuestro flujo de caja después de impuestos para el escenario de compra, que no se tendrá en cuenta si lo vendemos o no. Así que este es el flujo de caja que no se tiene en cuenta, en esencia, el flujo de caja relacionado con el capital que tendríamos que vender para darnos cuenta de lo que veremos en breve. Así que podemos comparar ese flujo de caja con el escenario de alquiler. Ahora, alquilar era sencillo. Solo pagamos 24,000, obviamente, estos dos son significativamente diferentes debido al escenario que armamos, pero todavía estamos pagando más en la compra debido al escenario que establecimos aquí, por lo que todavía tenemos un flujo neto básicamente de salida en la compra frente al alquiler que, con el tiempo, aún puede resultar beneficioso. Posiblemente si el valor de mercado de la propiedad sube sustancialmente, debido a la cantidad de apalancamiento que tenemos. Así que en este caso, proponemos dinero. Y todavía tenemos un neto negativo en términos de la salida de la compra frente al alquiler de los 23.700 en el periodo, en el primer año, y se pueden comparar todos los resultados para el periodo de 30 años. Estas son las diferencias. Entonces, en los flujos de caja. Si pasamos de alquilar a comprar después de haber realizado el pago inicial, la salida de efectivo se reduce por adelantado. Bien, una vez que tenemos eso, entonces pensamos en el flujo de caja de la venta. Así que ahora tenemos que decir, bueno, agreguemos el hecho de que el valor de la propiedad va a subir en un 2%, comenzó en 750.000, lo cual es significativo. ¿Cuál sería el flujo de caja si vendiéramos, ya sabes, la propiedad? Tenemos que tener eso en cuenta. Así que vamos a, vamos a imaginar que lo vendemos en cada periodo de tiempo. Digamos que después de un año, después de un año, subió de 750 agregando un 2% que estamos imaginando, sube a 7, 650, 65,765 los costos de venta, dijimos, fueron del 7% para venderlo. Así que 765.000, por el punto, o, 7 costos de venta, menos los 765.000, así que el neto en realidad, ¿qué estoy haciendo? 765 costos de venta, el saldo del préstamo que tendríamos que pagar, que podemos obtener de la tabla de amortización de arriba, nuestra información de la tabla dinámica, que estaba muy arriba. ¿Dónde está la tabla dinámica? Ahí está. Muy arriba estaría el saldo mínimo después del primer año. Así que todavía tenemos un saldo de préstamo de 590-390-5593-905-590-3905, por lo que tendríamos que pagar el préstamo y luego tendríamos el flujo de caja. Así que eso significaría que tendríamos el precio de venta, 765, menos 253, 550, menos solo el pago, 59.305, por lo que si lo vendiéramos después de un año, tendríamos 117,545, eso no sería, en esencia, nuestra ganancia. Ese sería nuestro flujo de caja neto después de haber pagado el costo de venta y pagar el préstamo, y luego tenemos que considerar si hay alguna implicación fiscal. Entonces, no lo vendimos en el año, sino que lo vendimos en el segundo año, manteniéndolo otro año. Entonces estamos imaginando que el precio de venta subirá, otro 2% de 765 a 780, 300 costos de venta. Vamos a decir ahora que hay que aumentar un 7% de eso. 54.621, saldo del préstamo. Si me desplazaba hacia arriba y miraba el saldo del préstamo, que todavía estaría pendiente, tendríamos que pagar 587, 370, flujo de caja. 138, 309, Si esperáramos 3 años, el valor, decimos, sube otro 2% a 795, 906, los costos de venta, 7% de eso. El saldo del préstamo que podemos obtener de la tabla de arriba, tendríamos el flujo de caja de la de los 159, 831, ahora lo complejo aquí, por supuesto, es que tenemos que, solo podríamos venderlo una vez, por lo que podemos pensar en lo que sucedería en términos del aumento en el valor del capital, pero desde el punto de vista del flujo de caja, tendríamos que venderlo para realizar ese valor. Y por lo tanto, tenemos que pensar en lo que sucedería si, en esencia, lo vendiéramos desde el punto de vista del flujo de caja en cada uno de estos marcos de tiempo. Así que cada uno de estos marcos de tiempo, cada uno de estos años es independiente, suponiendo que lo mantengamos hasta 12 años. El valor entonces hasta 951, 8181, 66587, el 7% de eso el costo de venta, el 489, 492, el saldo del préstamo nos da, luego el 395, 107 de entrada de efectivo. Por lo tanto, esta sería la entrada de efectivo si elegimos venderlo al final de un año determinado. Ahora bien, también habrá posibles implicaciones fiscales que tendremos que tener en cuenta. Sin embargo, hay una gran exclusión, si se trata de su casa, es decir, un 700 a 250 a 2 500 mil actualmente. Así que podría, podría cambiar con el tiempo, pero esa es una gran exclusión. Así que nosotros, pero podemos considerar eso. Podríamos decir, sabes, lo somos, y vamos a suponer que una exclusión de 250 solteros, no casados, se vería así. Sería sobre la ganancia, por lo que no está sobre el precio de venta. Así que si lo vendí por 750.000, vamos a hacer el primer año, no años, años. Si lo vendo por 760, 5000 y los costos de vender 53, 550, entonces, en esencia, los costos, ya sabes, el precio neto de venta. Puedes pensarlo, el subtotal entre los dos, 711, 450, eso no es mi ganancia, eso no es mi ganancia. No tengo que aplicar la exclusión, o la exclusión 250, eso. Lo comparo con el costo o la base, lo que pagué por ello, más cualquier tipo de mejoras o lo que sea. Y eso fue 750, así que en este caso, tuve una pérdida. Y obviamente, si tuve una pérdida, no es necesaria ninguna exclusión. El IRSS tampoco nos va a pagar por la pérdida. Pero si voy y digo, bueno, ¿qué pasaría si lo vendiera aquí en el séptimo año? Lo vendí por 861, 514, los costos de vender 60,306, así que como el precio de venta neto después del costo de vender 801,208, comparo eso entonces con el costo, que decimos que fue de 750, eso es lo que pagamos por él. No vamos a decir que hay ninguna mejora. Mejoras o cualquier cosa que vaya a ajustar la base. Eso significa que la diferencia entre eso es 51,208, así que esa diferencia es, es lo que estás llamando la ganancia, que tendría que ser excluible para que evites no tener ninguna implicación fiscal. No es el precio de venta, ¿verdad? De modo que el hecho de que la exclusión sea de 250, es bastante significativa, incluso para los 500 solteros y casados bastante significativos. Así que estamos por debajo de esa cantidad aquí, y por lo tanto la exclusión lo eliminaría. No tenemos ninguna ganancia imponible, ninguna implicación fiscal. Así que ese sería el caso todo el camino hasta aquí, hasta que bajemos significativamente. Y siendo esta una gran propiedad que subió mucho de valor. Así que ahora, si lo vendemos por 1,092,608, suponiendo que subió un 2% durante 19 años, entonces tendríamos que pagar 76 por 83 la venta neta a 1,016,126, el costo todavía en 750.000 la diferencia, entonces nuestra ganancia sería de 266,126 en este escenario. Y ahora la exclusión. Debido a que somos solteros, no casados, suponemos que tiene un límite de 250,000, por lo tanto, tenemos 16,126, ganancia. Para que lo veas. Es una cantidad bastante grande que tendría que aumentar antes de que estemos sujetos a ganancias, e incluso si estamos sujetos a ganancias, podría estar sujeto a ganancias de capital, que podrían tener una tasa más baja, aunque, nuevamente, están pensando en aumentarla. Pero en nuestro caso, dijimos que era el 15%, así que vamos a decir el 15% en nuestro ejemplo, 6,126, por el punto 1,5 va a ser el 19 de 2004. Así que tenemos un enorme, tenemos un gran tipo de exención para las ganancias de capital para la casa. Entonces, si voy hasta aquí, 1,025,564 cuesta, 87,854, esa es la ventaneta. En esencia, 1,0167.209, menos lo que pagamos por ello, que fue la base o el costo. Significa las ganancias en el 417,209 menos los 250,000, que significa que tenemos la ganancia después de la exención. 167,209 veces 15% ahora estamos teniendo saldos significativos, más significativos aquí abajo, para los impuestos aquí. Pero si estás casado, siempre puedes, antes de venderlo, obtener, si estás casado, serían 500,000, tienes que asegurarte de que cumples con, ya sabes, las reglas de 500 casados que, de nuevo, son una gran exención. Entonces, en cualquier caso, tendrías una implicación fiscal que tendría, y luego obtuvimos el flujo de caja después de impuestos. Por lo tanto, el flujo de caja después de impuestos sería el flujo de caja, antes de impuestos que teníamos arriba, que calculamos, y luego las implicaciones fiscales realmente están sucediendo al final aquí. Así que como en el año 30, tuvimos el 1,263,425, menos, si tuviéramos que pagar estos impuestos en el año 30 menos los 39,514, flujo de caja después de impuestos. En el año 30, vamos a decir 1,223,911, así que ahora tenemos el flujo de caja después de impuestos. Entonces podemos, podemos usar básicamente esta comparación para averiguar. Ahora bien, esta mesa es un poco intimidante. Hacemos esto en Excel, por lo que podría tomar, para mirarlo y armarlo en Excel también. Pero en esencia, vamos a tratar de averiguar qué pasaría en el caso de que vendiéramos la propiedad cada año. Por lo tanto, podríamos ejecutar el escenario asumiendo que nos hemos dado cuenta de la ganancia, ya sabes, cada uno de los años, observando el flujo de caja en un escenario año por año. Así que si miro, en esencia, un año, tomemos el primer año. Si nos fijamos en el primer año, y se piensa en esto como un tipo de escenario de inversión de capital, pusimos los 150.000 iniciales arriba, abajo, por adelantado, y luego tuvimos la diferencia en los flujos de caja, así como el precio de venta que ocurrió en el primer año. Entonces, si lo vendimos, podemos calcular los flujos de caja netos en negativo, voy a echar un vistazo a otro ejemplo, que es un poco más de lo que está pasando. Digamos que lo vendimos en el quinto año. Vamos al quinto año. Así que ahora tenemos la salida de efectivo inicial. Ahora, normalmente en un proyecto de capital, esperaría la salida de efectivo por adelantado, y luego un beneficio de entrada de efectivo, es decir, una entrada de efectivo, o una reducción en la salida de efectivo. Ya sabes, un beneficio en efectivo en los años siguientes, como, si comprara una carretilla elevadora, esperaría una salida por adelantado, y luego aumentaría mi eficiencia, y así sucesivamente, y causó entradas de efectivo para el próximo aquí, todavía tenemos salidas de efectivo, lo que significa que pagué los 150 mil, y todavía estoy. Pagar más dinero por la compra de la casa, que por el pago del préstamo, y todos los demás gastos, en comparación con el alquiler. Pero tengo este gran beneficio, si lo vendiera, y me diera cuenta de la ganancia, y esa propiedad, altamente apalancada, que esperamos que aumente con el tiempo, lo cual puede ser significativo. Eso es algo así como el desplazamiento, que estoy tratando de enfatizar aquí. Entonces, ¿es hubo? ¿Dónde está esto? 23 mil 700, esa es la diferencia en los pagos de flujo de efectivo, que calculamos arriba. Así que tenemos estas diferencias, en 23.700, las salidas si compramos frente a alquilar, y seguimos pagando más si compramos frente a alquilar. 23.723. 585-23470-423-6366-7, 420-363-66. Eso es. Ahí es donde estos números están llegando. 23.723-585-2034-74. Este último número toma en consideración esa última diferencia, y la entrada que está ocurriendo después del quinto año, que fue esta entrada neta de efectivo. Así que obtuvimos una entrada en el quinto año que si nos dimos cuenta y la vendimos, calculamos la entrada de venta, 205.307, después de tomar todo en consideración menos la salida de ese año que tenemos que mirar para el año 5, que fue este, es decir, menos 23.263, eso nos da esa 182.044, así que el 182.043.044, así en este momento, todavía tenemos un flujo de salida inicial que aún provocó que ocurrieran más salidas. Pero si tuviera que realizar la venta después del aumento de la propiedad, que fue un aumento del 750.002%, altamente apalancado, entonces todavía tenemos una cantidad negativa, porque es una cantidad extrema. Pero se puede ver que está bajando. Vamos a empujarlo por aquí. Y tenemos una especie de escenario extremo en el que va a bajar durante bastante tiempo, y luego todo el camino aquí en el año 16, estamos diciendo que ahora tenemos un flujo de caja positivo en el año 16. Todavía no es bueno, porque si calculáramos la tasa a la que este flujo de caja sería 0. Ese es el punto 2.3% significando, si tomaras estas salidas y las invirtieras en otro lugar, puedes despejar el que puedes despejar para obtener un mejor rendimiento de eso. Entonces, si llevas este escenario a 30 años, obtienes una cantidad positiva. Obtienes el 3.000 o el 377.512, porque a pesar de que tuviste 30 años de salidas, tuviste esta venta significativa que realizaste después de 30 años. Entonces, a lo largo de 30 años, se obtiene un 3.775 positivo, 12, pero se va como resultado una tira la tasa a la que ese flujo de pagos, sería 0 en el 2,05 debido al hecho de que es un 30 años 30, más de 30 años. Así que, de nuevo, usamos una especie de ejemplo extremo para mostrar que, ya sabes, el tipo de énfasis en el aumento del valor, y posiblemente debido al apalancamiento y el aumento de la propiedad, si la propiedad no subía, entonces eso podría ser un problema si era solo para fines de inversión. Ahora puedes mirar escenarios, y vamos a ejecutar escenarios, en los que básicamente pones el pago inicial por adelantado, lo que podría resultar si pones lo suficiente por adelantado para que básicamente se iguale, o posiblemente cause básicamente entradas netas desde el inicial, inversión y así sucesivamente. Y entonces podrían tener escenarios aquí abajo. Podría ejecutar diferentes escenarios que también se verían así. Por lo tanto, podría usar esta hoja de trabajo para ejecutar básicamente diferentes escenarios, y tener una idea de cómo lo haría. Así que echemos un vistazo a un año más. Echemos un vistazo al año 20. Solo me acuerdo de 20, así que teníamos los 150 iniciales, luego todos estos representan las salidas que ocurrirían durante el año. Y luego, si realizamos la venta de la propiedad, vendimos la propiedad después de 20 años, obtuvimos esa 664,404, ¿de dónde viene ese número? Esa va a ser esta cantidad de la venta después de 20 años, que dijimos que era una entrada de efectivo después de que todo estuviera dicho y hecho, 687,181, menos la salida que tuvimos para el año 20, la salida neta entre los dos para el año 20, que estaba justo aquí. Así que ese va a ser el 22,776, no lo hice bien. 22,776, hagámoslo de nuevo. 22,776 y luego este flujo de caja del año 20, año 20 menos el 687,181, eso nos da ese 664, así que en el año 20, obtuvimos ese 664, año 20. Así que por aquí, ahí lo tenemos. Así que ahí está el 660, el 404, así que obtuvimos el beneficio con una tasa interna de retorno de 77, pero todavía bastante baja, tasa a la que esa serie de pagos sería 0. Entonces, como digo, un escenario bastante extremo aquí, pero se puede ver cómo es el impacto del valor de la acción, es lo que puede crear flujos de efectivo positivos, y tener un efecto significativo debido en parte al apalancamiento. Y luego podrías tomar esta hoja de cálculo y básicamente ejecutar diferentes escenarios, al menos como punto de partida para tener una idea de cómo podrías construir diferentes escenarios diferentes de una manera similar. Tenemos esas hojas de trabajo que podrías trabajar desde cero, o puedes usar la hoja de trabajo que sabes usar, y modificar como mejor te parezca para tus propósitos. Así que, ¡Gracias!